Oh, le puso la pistola a ti, en el cartón. Oh, good bye. El otro. Montaron a alguien que nos dice fue a Bandit o... Castan. Vale, aquí. Veres rápido. Oh, parece que fue ella. Vuelve con él. Castan. So, they do have castan. Uh, 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 qué clase wallbang. Cabrón, el wallbang que yo le hice a no sé quién carajo. Por el izquierdo que es wallbang, cabrón. Diablo. Cabrón, ¿qué? Que se rompió el castan y él mismo salió. Y wallbang. Paso, las cuatro, los 3, 2.